La realidad es que la basura no existe. Todo se convierte en recursos. Al repensar lo que se considera basura, podemos reducir lo que consumimos, reutilizando las cosas, reciclando recursos y reconsiderando las opciones que pueden ahorrarnos dinero y reimaginando un futuro mejor para nuestras comunidades. Para recomendaciones, visite phoenix.gov-reimaginedphoenix. Gracias por ver el video.